¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Nosotros estamos aquí ya, molino de segura. He recogido el dorsal. Y nada, dentro de poco voy a cambiarme. A las 10 y 12 minutos tengo la salida, tengo que estar 20 minutos antes en la zona de control y ahora estoy cogiendo un poco de fuerza. Aquí yo y mi manager. Pues nada, día de hora H. Portamapas, fabricado con soportes de la GoPro, se puede orientar. Por otra parte, la pinza, que es la encargada de cada punto de control, ponerla, se queda registrado el tiempo y cuando llegamos a meta se descarga allí. Luego, brújula, que nos marca el norte para poder utilizarlo con el mapa. Y por último, la empresa TrackTrack nos ha dejado un dispositivo GPS que por medio de la aplicación podemos ver en qué localización está cada participante en tiempo real. Bueno, la cuestión es que gracias a esto, pues, puedo ver dónde está Joan, puedo moverme con el coche y buscarlo. A ver... ¿Algún consejo? Sí, de hecho, es agua. Y crema bronceadora. Sí, también. Eso, vámonos, lo hemos logrado ahora mismo. Pues nada, lo que han dicho, agua y bronceador. Y paciencia. ¡Adiós! Aquí compites contra Timmy. Sí. Aquí compites contra nadie más. Madre mía, más duro que la mountain bike. Bueno, diferente. Porque aparte del recorrido tienes que... Tienes que saber dónde ir. Saber ir bien. ¿Por dónde tienes que ir ahora? Estamos aquí. Y tengo que ir aquí. Sí. Entonces tengo que ir ahí, mano derecha, por un puente y ya ir a buscar el punto catorce. Vale. ¿Y ya meta? Sí. Ya lo tenemos. Hay que darle la pinis. Ha sido una experiencia chula. Saludo, saludo. Hola, vaya rollo de mapa. Ha estado guay tener puntos de referencia, pero bueno, ya hemos llegado a la meta. Punto final. Punto final. Bueno, bueno. Vinic. Compré mi estilo si te quiero.